Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí aquí estamos en otro vídeo de Need for Speed 3 Hoy empezaremos la competición a muerte en nivel principiante Ya veis ahí que automáticamente nos pone la primera pista Vueltas 2 Y hoy vamos a utilizar este cochazo que hemos obtenido en el torneo nivel principiante Color amarillo, que nadie lo tiene a estas alturas Creo, no lo sé, a lo mejor me equivoco Dependiendo del coche que nosotros elegíamos Los rivales tendrán unos u otros Para añadir la dificultad necesaria Yo lo he probado ahora, pero supongo que lo eliminaré con el Courbet Y con el Courbet los demás tienen coches de mierda Así de claro lo digo Voy a probarlo ahora con el Jaguar Y los rivales tendrán coches un poquito más buenos Pero no sé si estarán a la altura No sé si estarán a la altura De momento parece que no Nazca Vale Vamos a ver como transcurre esto Pero si, según el coche que elijamos Los rivales tendrán unos u otros Y me da la sensación de que Carcas va a ser eliminado En la competición a muerte se elimina el que quede último Y ya está, solo el que quede último Ese ya está eliminado Los demás pasamos al siguiente circuito Yo como ya sé lo que van a regalar Cuando complete esta competición Venga va Vamos a ver los tres primeros que creo que tienen el mismo coche que yo El Jaguar Y por eso están adelantados Y va a ser complicado llegar a ellos Aunque en el torneo experto aún es más complicado Ya os lo garantizo yo ¿Veis? Tienen el Jaguar Pero les voy a adelantar ¿Por qué? Porque me apetece Blazin, no me jodas No me vaciles Te voy a hacer empotrar Tapullo ¿Tú quién te crees que eres? ¿Tú quién te crees que eres? Que me estás haciendo perder el tiempo Déjame avanzar Déjame ir a por los dos primeros No voy a permitir Ni a tolerar Que se Vayan Vayan distanciando de nosotros Joder Blazin Vamos a ver si consigo empotrar al Ice Por algún lugar Cuando llegue Es la última vuelta Correcto Ice voy a por ti No sé si conseguiré que te choques Pero voy a intentarlo Que quede su último Lo veo difícil Tengo hambre de Ice Lo he puesto nervioso Se choca con todo Pero macho Ahora tiene una buena velocidad ¿Cómo se come esto? Porque yo no lo entiendo Ice bonito Ven aquí Joder Maldito gamberro Lo bueno de tener este coche Es que estos Cuatro primeros Bueno, tres primeros Mejor dicho Casi siempre van a estar Cerca de mí Y así hay un poquito más De emoción De hecho Ni siquiera estoy primero No puedo tolerar eso Maldito Maldito Ice Bueno va Ya está Jeje El golpecito Me lo tenía que llevar No pasa nada Joder Son cosas que ocurren A veces Son cosas del directo Me da que el último Va a ser Carcas Era de esperar Y encima tiene un coche De mierda Ya veis el de color verde Que es penúltimo En la salida Y está ahí El penúltimo Es Serwerf Eswerf O como se llame El de color blanco Maldito gamberro Ahí ponía que hay que ir A 50 Pues yo voy a 200 ¿Esto qué es? No, no, no He de quedar primero Joder No me va a dar tiempo A la mierda A la mierda Bullet Uy, bullet Hostia, bullet Qué remontada Pero qué cojones Mejor vuelta Eres el tercero Venga, capullos Pupa Hostión Qué me ha dado ese Maldito terror Maldito terror Venga, va Hemos quedado en tercera posición No está mal No está mal Esto me da igual Ahí vemos El que más velocidad Ha alcanzado De los Jaguar He sido yo Pero los diablos Siempre tienen mucha velocidad Muchísima Siempre son los que más Velocidad máxima alcanzan ¿Veis? He eliminado Carcas Tenía un Nazca C2 Ahí lo voy a indicar ahora Felicidades Te has clasificado Para la siguiente etapa De la competición a muerte Pues voy a guardar la partida Y le damos duro ¿Veis que te obligan A acabar el... Todo el campeonato a muerte Sin guardar la partida? Yo eso no lo recordaba Tampoco Es que flipo O sea Y si se te va la luz Es que hay cosas Que yo no entiendo El juego no tiene Consideración No puede ser Ay, señor Nuevo juegos como Metal Gear Que te van indicando Que tienes que ir descansando Aquí en cambio Te obligan a estar En la pantalla 20 horas ¿Qué cojones? Bueno, va No gritemos Aquí, aquí Hay momentos guapos Para intentar hacer Que se choquen A ver si consigo Eliminar a la Ice Va a ser un reto extra ¡Pomba! Anda, ¿qué ha pasado? Ice, bonito Te veo quieto, eh Te veo un poco apretado ¡Coño! Bueno, mi objetivo Ha sido cumplido Pero Surf Míralo El Surf Este va a ser jodido Porque este capullo No tiene mucha velocidad Y pues le van a adelantar Enseguida Entonces Pues nada Va a ser eliminado Él, obviamente Yo lo he intentado Las cosas Hay que decirlas Pero nada No voy a enrollarme Yo voy a intentar Superar a mis rivales Y Ice Que se busque la vida Voy a superarlos Yo antes que tú, amigo No me vaciles Saltad Gracias Voy a ir a por todas Eh, pero le pilla bien ritmo El capullo Voy a intentar No pasar por el callejón Aquí Por donde pasan todos Gracias Muy bien Yo ya he adelantado A Terror Taz Ahí Ice Te veo un poco Lento, amigo Bueno Yo voy a intentar Alcanzar a los dos primeros Va a ser complicado Ya a estas alturas Pero bueno Y más porque solo son dos vueltas Entonces Es extra De dificultad Pero bueno Ice seguramente Acabe adelantando a Terror Yo voy a centrarme En lo mío No voy a arriesgarme A liar la barda En el último momento Porque no tengo ganas Y bueno Y por cierto Ya lo dije en el episodio De Metal Gear de ayer Youtube Se pone restrictivo Actualmente De momento A mí no me ha ocasionado problemas Estas nuevas restricciones Pero No descarto que en cualquier momento Por una chorrada Puedan Detectar algo Que en realidad No es lo que Aparenta ser Es que no lo sé Aquí hasta por el título Te pueden joder Por el título de un vídeo Te pueden fastidiar Joder Joder Con el joder Hay que evitar decir joder No vaya a ser Que te vayan a joder Bueno La gente ha hecho Vídeos humorísticos Pasándose por la parte Es crotal Todo lo que se pueda pasar Blasin 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 Anda que te chocas Uy casi Que lástima Que lástima Vamos a ver Por donde Avanzamos Por mis huevos O por donde Estoy ahora mismo Escaso de ideas mentales No circula la sangre Vamos Uy Oye Blasin Va a adelantar Ice va a adelantar A Blasin Joder Con el Ice De los cojones Ni de coña Voy a quedar primero ya Va a ser Completamente difícil Y encima si me choco Mucho menos Joder Míralo Maldita sea ¿Esto que es? Me cago en todo Bueno Vamos a relajarnos Ice Me estás obligando A hacerte chocar en la pared Capullo de los Cojoninsitos Cojoncitos No cojones Que suena muy fuerte Oye ¿Por qué me he chocado ahí? ¿Esto que cojones es? A ver Solid Snake Entiendo que tengas prisa Pero tú eres una serpiente Tú no tienes que No has de tener prisa Una serpiente no puede tener prisa Nunca Bueno Estos dos sí que les voy a adelantar Pero Bullet se ha escapado Joder Eso es impensable ya Eso no se puede permitir Bueno Ya que estoy aquí cerca de Ice Voy a intentar chocarle otra vez Anda Ay, 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 ay Le he chocado Qué bonito Por favor Estas cosas Suelen ocurrir Ya te acostumbrarás a ellas Y en esta versión En la de Murador No hay un bug Que sí que me ocurría La Play 1 Que a veces se quedaba estampado Y se iba muy atrás Porque el coche como que se quedaba Haciendo el pino en el aire Y eso pues Le daba Le retrasaba muchísimo Extremadamente mucho Y podía quedar último perfectamente Pero Aquí no existe ese bug Y me da rabia Porque le daba un toque muy interesante Al asunto Joder Qué lástima Bueno, da igual Es lo que hay Se ha intentado No se ha conseguido Eh Ese Se ha chocado Y ha habido un bug ahí Bueno, da igual No te choques No Bulli te ha quedado primero Era como se esperaba Has mejorado la vuelta récord Eres el segundo Cómo no la voy a... Toma Eso es como se... Se da por detrás a alguien Jejeje Bueno, va, ya está Que... Felicidades Vulgaridades No admite YouTube Felicidades Gracias, pesado ¿Cómo era de esperar? Suerfos Es que no sé cómo se pronuncia Si alguien es experto En pronunciar esa palabra Que me lo diga Pero yo De pequeño le pronunciaba Suerve Es suerve Pero yo creo que es suerf Más o menos Porque la R-V Se pronuncia F Y ya está Bueno, da igual Eliminado Felicidades Te has clasificado Para la siguiente etapa De la competición Joder, que pocos se van viendo Eh, quedan poquitos Ya, quedan poquitos Así que no me rimas Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sube todo de vuestras noches Hasta la próxima